Hola, buenos días Bueno, estoy moviendo esto un poquito No me gusta, que se mueva tanto A ver si arreglamos un poquito Bueno, vamos a dejarlo así Bueno, vamos a hacer otro trabajito Ahora ha tocado con los tamariscos Ayer tocó la cobra Un poquito de limpieza hoy Este, vamos a cambiar esta Este también de estaca también Es una estaca como ya comenté En otro vídeo anterior La estaca del tamarisco permite Permite enraizar estacas muy, muy, muy viejas Como estas Muy gruesas Y ya tenía que haberlo hecho antes Cuando hice el alambrado y tal No lo hice y ahora voy a Voy a trasplantarlo Para cambiarlo de posición Porque No es correcta ahora la posición esta que tenía Antes lo tenía en esta posición Porque tenía dos ramas Bajas Una rama aquí y otra aquí Laterales Entonces tenía que tenerlo en esta posición Para quitar estas dos ramas de aquí abajo Ahora la posición ya para mí no es correcta Y voy a girarlo A darle la vuelta Y poner lo que El movimiento del tronco Ponerlo lateral Lateral Y no que nos pegue de frente a nosotros La caída del árbol tan fuerte Es una caída muy fuerte Entonces hay que Voy a intentar de girarlo No tiene mucho cepillón todavía ahora Porque ya lo trasplantamos hace poco Pero bueno, ahora viene Este tiempo viene Viene octubre, noviembre El árbol se alentarga un poquito Entonces no le hace daño al árbol Y así cuando ya pase todo el invierno Y venga la primavera El árbol está ya situado Está bien situado y preparado Para empezar una brotación ya fuerte De raíces y tal Y que se haga un buen cepillón más fuerte Entonces vamos a hacerlo ahora Espero no Que no lo sufra mucho Yo creo que el mejor tiempo para esto Es el mes de febrero Para el tamarisco Pero Hay muchos árboles Y no se pueden hacer todos En el mes de febrero Luego Hay que ir adelantando trabajo Yo con el catarro No El catarro no se me va nunca Bueno, vamos a limpiarlo un poquito Y va a quitar los alambres Pero no se los voy a quitar todavía Veo que Todavía Se los puedo dejar Todo el invierno puesto Ya los quitaremos luego Cuando Cuando en primavera Ya empieza a pegar Una brotación fuerte Y esto ya se los quitaremos Antes que pegue la brotación Porque ahora Lo que Podemos conseguir Es Es romper mucha brotación Que lleva también Nueva ahora mismo Muy pequeña Muy fina Y además Es una brotación muy sensible Como el voy a la del tamarisco El tamarisco es muy sensible La brotación Se le cae la hoja De eso ya ha dicho Que es muy Está todo el año Cambiando Renovando Hojas ¿Eh? La amarillea La hoja de la tira Y vuelve a volar otra vez Y lleva brotación nueva Muy finita Ahora mismo Y no quiero tampoco Ahora molestarlo mucho Para no caerle La brotación que tiene pequeña Pero sí que vamos a Hacerle A cambiarlo de posición ¿Eh? Y hacerle un poquito De limpieza Bueno Primero vamos a A cambiar de ya Como hemos dicho Cuando tiramos un poquito Pero lo dejamos pelado Porque El tamarisco Tiende mucho a tirar Y además le gusta Que arripiemos la rama Lo que no quiero Ahora arripiar Por esto que le digo Que es muy Se brotación Ahora Muy joven Muy nuevo Y si Y si lo arripiamos Un poco Fuerte Pues Lo que hacemos Es quitarle La La brotación nueva También Hay que hacerlo Despacito Ahora vamos a Alambrar Tiene un par De brotes Que Un par de ramas Que han brotado Nuevas Después Del alambrado Que le hicimos Bueno Hay que Empezamos a arripiar Lo dejamos pelado Aquí Hay unas ramitas Que hay que volver A alambrar Estos son brotes Nuevos Brotes nuevos Que se salen ya Del contorno Del árbol Hay que alambrarlo O hay que cortarlo No quiero cortarlo Pero lo voy a alambrar También Tres brotes Más grandes Y los voy a dejar Ahí Crecer A su mancha Que haga lo que quiera De momento Que tire Que brote Bueno Voy a Intentar De sacarlo A ver Como ya he dicho Tiene poca raíz En lo que va Que nos va a desbaratar Todo el cepillo Pero bueno Espero que Vuelva otra vez Ya Te vemos Enganchado En las rejillas Del drenaje No quiero quitar Las que se quede Porque voy a volver A ponerlo otra vez Son sus mismos Son sus trazos Bueno Tiene un buen Enraizado Pero Lo que quiero ahora es Girarlo Solamente Solo girarlo Voy a mirarlo La verdad La posición Ni siquiera Le voy a quitar El sustrato De abajo Ahora volveremos A rellenar Bueno Lo que quiero es Le voy a colocar El palillo Este si va a ser necesario Yo creo que lo voy a sacar Todo lo que voy a meter Un Un alambre De anclaje Para Volver a sujetarlo fuerte Porque Se va a quedar Muy arriba Entonces lo que voy a hacer Es sacarlo Un momento Y Ponerlo de momento Aquí En el suelo Aquí mismo Bueno No creo que le guste mucho Lo que le estoy haciendo Pero Para mí Yo creo que Mejor hacerlo ahora Que Esperar Y hacerlo Luego Cuando Esté pegando La rotación Muy fuerte Voy a quitarle El sustrato El sustrato El sustrato Limpiar De De Drenaje Que lo drene bien El agua Porque el tamarisco Quiere mucha humedad Pero Tampoco hay que enchar El carro Aunque el tamarisco Se cría dentro del agua Se cría dentro de los arroyos Dentro de los arroyos Se hacen grandísimo Bueno Acabamos de De poner Alambre Aunque haya grupo Que De momento Voy a poner Aunque no nos llegue Vamos a ponerle Y luego haremos una conexión Y conectaremos dos alambres Porque No sé El que vamos a necesitar Para Para atarlo Vamos a hacer Mester Dos alambres Y luego Corto Y luego Le añadimos Aquí un trozo Y lo llevamos Hasta donde queramos De momento Vamos a hacer De los alambres A ver Largo Esto Al principio Vamos a A poner Esto Lo que viene De tratarlo Por las dos partes Otro Otro Me gusta un curso Pero voy a utilizar Esto Por no Y ahora No salió A la caseta Que tengo Los Que tengo Los alambres Y los rollos Para no lo cortar Haremos con estos mismos Que puede hacer También Igualmente Sacamos Todos Los ponemos Y Ataremos Dos alambres Más aquí Y ya veremos Nos quedará bien fuerte Bueno Voy a meterle Un poquito De De drenaje Y ya grita Debajo Para Y le digo Para que no se encharque Aunque el damarisco Le gusta Encercarse Le gusta El agua Mucho Pero bueno Tazacato ¿Cómo estás hoy? ¿Eh? ¿Estás contento, no? Bueno Ahora voy a hacer Un paro De ahí Un paro De ahí Como he dicho Bueno Trata de que Para no sobre Un poco de alambre Aquí Porque lo vamos a atar Un poquito más arriba Y va a ir a atarlo Al tronco Porque tiene poca raíz No podemos sujetarlo Con las raíces Porque son finas Y habrá que atarlo Al tronco Entonces con esto Vamos a poder Subir Más arriba Y atarlo Donde Ahí donde nos vaya mejor Para sujetar El tronco Porque es un tronco Muy grueso Tiene mucho volumen Y con su propio peso Ya suele Quererse Y caer Así que Lo que vamos a hacer Es Conestarle un par de alambre De estos Para Para anclarlos fuerte ¿Eh? Porque no es necesario Tampoco Que sean alambres Los alambres Muy largos Tenemos alambres De estos medianitos Pues Podemos hacer Una atadura Aquí Estamos los alambres Esto no está mal Ni está bien Esto simplemente Es aprovechar Los alambres Que tenemos Para atar Tampoco tiene que ser bonito Esto Porque está enterrado Entonces por tanto Lo que Nos interesa Es tener Alambre suficiente Para Para atarlo Y si Y si podemos hacer Con el alambre Que tenemos Reciplado Y de haber Desalumbrado Antes Pues Pues Por qué no Si estamos Estamos Ahorrando alambre La misión Es la misma Para cumplir La misma Que se pone Alambre Luego Y cortado Bueno A ver Vamos a Tentar De meterlo Ahora No tenerlo Mucho tiempo Aquí Porque Pues ya digo Ya se perro Hay raíz Pero Pero Es raíz Muy fina No vamos a quitarle Nada Por supuesto Que no De ninguna Raíz Vamos a dedicarle Y ahora vamos a intentar Ponerlo En un extremo De la maceta Porque tenemos La caída Del árbol Y Y hay que intentar De equilibrar Más o menos Lo que es la copa Más o menos Aproximadamente Con el centro De la maceta Siempre que podamos Entonces Vamos a intentar De De meterlo Por aquí No sé si Dejarlos Muy inclinados O O O menos Inclinados De momento Ahora voy a mirar A ver La posición Que nos queda Me parece que queda Muy volcado Por allá A ver si no se nos cae Pero voy a mirar Desde aquí Y bueno Aquí parece que se ve Mejor que antes Antes se nos caía Para enfrente Ahora se nos cae Para el lateral Entonces Se ve el movimiento Del tronco Lo vemos Lateral No de frente Se perdía Todo el movimiento Del tronco Entonces ahí Ahora miraremos Esta cara También Que no sabemos Cuál es Al final Cuál será la más Creo que es la otra Intentaremos De llenar Este lado Ahora también Posicionamos Un poquito La rama Hasta arriba Para no perder El movimiento Que tiene El árbol Quiero que tenga Ese movimiento Lateral Y Lo vamos a hacer Va a hacer Atarlo aquí Ya Tal y como está Lo necesito Un poquito Más por acá Todos los días Lo voy a traer Un poquito más Por acá Porque es mucho El movimiento Que tiene Y A ver Revisarlo Un poquito Bueno Pues Yo creo que Podemos intentar De que se quede Aquí Ahora Que verlo Que diría Antes A ver Como podemos Para que Para que Nos quede fuerte Este voy a meterlo Por aquí Vamos a estar Primero aquí Con este Se quedará fuerte Pero luego Pondremos Los otros dos Que también Lo hemos añadido Para que Estar largo Para que Nos lleguen También Y Lo podremos En contra De De estos dos En la parte Contraria Si está Acertado Por detrás El otro Por el lado Contrario Para Para unir Lo que es La fuerza De De la Alambre Que no Que no Nos tire El árbol Para 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 Un sitio Solo Si Lo puedo Pasar Por aquí Detrás Que no Haga Daño A las raíces Que tiene Aquí Bueno No creo Que haga Daño A las raíces Ya Por este Lado Aquí Bueno Ahí Tendremos No apretarlo Mucho Para no romper Las raíces Simplemente atarlo Y ahora con el otro Ataremos Al revés Este nos aguantará Al algo Arriba Si es posible Vamos a ver 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 Y conseguimos Ya Su daño A una raíz Que es lo que no quería Ya La marica es fuerte Y lo aguanta Todo Bueno Solo que traer Es Sujetar un poco Ahí Y ahora Y ahora Tendremos Sujetar Con aquellos Dos Tendremos Sujetar Aquí Si no se no va Que nada Hay que Traerlo Para acá Y no se va No, no Es que no tiene Un buen Entraje Para atar Tampoco Ahora Ahora iré matando Los dos Al mismo tiempo Estando uno y otro Hasta que nos quede Más o menos Sujeto Que tiene Enganche Para Engachar Los alambres Fuerte Hacia abajo Porque Las raíces Son jóvenes Y no nos permite Al trasco Las raíces Porque la rompemos Y hay que Hay que Abarcar el tronco Bueno Son solo Que nos sujete Para que no se nos vuelque Cuando vaya formando El enraigado Más fuerte Ya Seguirá Bueno Tenemos también Las ventajas Que ahora tenemos Las mismas conexiones Que hemos hecho aquí Las podemos aprovechar Para También Apretar El alambre Bueno No voy a Ya basta con esto Con que esté un poco sujeto Debería estar Mejor su veto Pero Pero no tenemos La posibilidad De poder Engancharlo Hacebajo Para que haga La fuerza Hacebajo Tiene que Evitar La palanca Antes Tiene una roca puesta Una piedra Aquí Que debería ponerse La también Ahora Debería ponerle Un punto De apoyo Aquí Y entonces Ahí quedaría Que con un palillo Mimo No sé Si buscar un trozo De Si tengo Por aquí Vamos a ponerle Lo que es un Lo que es un Un puntal Un punto De apoyo Pero no Bueno Pero esta vez Muy corto Muy corto Bueno Le voy a De poner Para ello Este parillo Parece que me va Muy bien Para esto Aquí Lo voy a poner ahí Ahora con esto Ya Fica Ahora ya Fica No se mueve Entonces Lo vamos a enterrar Ahí el palillo Me voy a traer Los otros palillos Que son baratos Son de los signos Ahora vengo Ya vengo Por el camino Bueno De aquí Para Dios Para el mes Me tiene la verdrilla Está ahí El sustrato También La rucha Que tengo Que por el sustrato Otra vez Bueno Cosa de tonto Pero Yo ya lo he dicho Para el mes Que yo creo que Que no son Los palillos Ojo 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 Ya lo he dicho Ya no fui Muy espabilado Eh Pero Pero bueno Esto no No quiere decir Que sea Tonto A 100% Pero Así que Hago muchas tonterías Pero al final Bueno Al final Al final Yo me considero Me considero Muy listo Pero A veces Ve Algunos Por ahí Que Dicen Joder Es más Tonto Que yo Y entonces Esto te Esto te consuela Un poco Vamos a Parillo Nuevo Este necesita Mucho Mucho Hay que poner Llegar bien Porque Ya digo Que tiene raíz Mucha raíz Pero Estaba muy fuerte En el sustrato Porque Ya digo Que no hace mucho tiempo Estos trasplantes No son buenos No No son buenos Cuando Cuando El trasplante Están Son tan Continuos No son buenos Porque No damos tiempo A endurecer El cepillón Las raíces Están Un poco Deble No está El cepillón Fuerte Está flojo Entonces Se suelta El sustrato Se suelta Como se ha soltado Este Es barata El cepillón Y Hay que volver a engancharlo Otra vez El árbol Pero a veces Es conveniente Hacerlo Porque Merece la pena Porque Cuando el árbol Está mal posicionado Pues Tiene mala Mala estampa Un árbol Por ejemplo Que puede tener Una buena estampa Un buen Una buena pieza Un buen templar Y por la mala posición Pues le quita Casi Casi El mérito Que tiene el árbol Se lo podemos quitar Con una mala posición Una buena posición Del árbol Puede hacer Que Que el árbol Sea mejor O sea peor Es decir Que es muy importante La posición Del árbol Que el árbol Enseñe Todo su potencial ¿Eh? Al espectador Al mismo tiempo Que tenga Su buena copa Y una buena distribución De ramas También tiene Que Enseñar El potencial Del tronco Porque es muy importante Porque es muy importante Que el árbol Enseñe El tronco De mí Entonces ahora Que el árbol Lo que requieren Mucho Es palillarlo Mucho 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 Porque hay que Incluir Todo el sustrato En todas las raíces Porque Como habéis visto Se ha desbaratado El cepillo No nos puede quedar Muy flojo El sustrato Porque si lo dejamos Muy flojo Ahora Se va a airear Las raíces Se airean ¿Eh? Y Se nos pueden secar Las raíces Entonces que Aquí si hay que Apretar un poquito El sustrato Al mismo tiempo Que lo palillamos Infiltrar bien Entre las raíces Y al mismo tiempo Apretar un poquito También Para que el sustrato Quede más Apretado Sobre las raíces Sin llegar A impedir Que pase el agua Siempre dejando Que haya un buen drenaje Pero no dejar El sustrato Muy fuerte En estos casos Porque en este caso Antes tenía El sustrato Muy fuerte El sustrato Tan suelto Tan suelto Que le cuesta Endurecer El cepillón O mejor dicho Tarda mucho más tiempo Porque necesita Mucha más raíces Para que el cepillón Se haga fuerte Cuando el sustrato Está un poquito Más apretado Más comprimido Con Con un poquito Menos de raíces El arroz Llega A hacer un cepillón Más fuerte Más fuerte Me refiero En resistencia Al cepillón Al sustrato Para que no se nos Debaratear A sacarlo No frotar Esa es la raíces Las raíces Se fortalecen Cuando ella Cree que tienen que hacerlo Bueno Con el riego Con los abonos De momento ahora este Nos vamos a abonarlo Ya hasta que no llegue La primavera No se va a abonar Este Ahora lo vamos a dejar Aquí solo Con Unos riegos Unos buenos riegos No dejando de regar Ahora Es importante Que el riego Para que recupere Las raíces Vuelvan a recuperarse Otra vez Y Y Y no tengamos Problemas Con el árbol Bueno Ahora yo A ver Lo voy a dejar Así En otros próximos Trabajos Ya veremos Si Hemos conseguido Algo Bueno Ahora Habría que remodelar Un poquito La copa Y cambiar Un poco La forma De De la rama Porque Al cambiar La posición Hemos cambiado También La copa Pero bueno Tampoco No la afecta Mucho Porque Como es un tipo Llorón Aquí En esta parte De aquí Cae menos Es de lógica Que si el largo Está tirado Por allá Al ser formador La parte Que se cae Que caiga Más Que la otra No podemos Cercar Entonces Esta lo que Hace También Es dejarla Hacerla También Que cae Sobre El tronco Porque Debería Porque Debería Encuercar Aquí Esta Debería Encuercar También Sobre El tronco Y no Abrirlas Para hacer Más La copa Más Alza No podemos Darle Mismo Brume Aquí Que aquí Porque Ya No Sería Llorón Y a Los que Nos darían Ganar Llorar A Nosotros Vamos A No A A Ponerlo De El tronco También Alhambra Bueno Voy a alhambra Quizás Esta De aquí Para Para cubrir El espacio De aquí Y Esta De aquí También Esta Tiene Que Estar La De esta Parte De aquí Tienen Que Estar Más Caídas Las Ramas Más Rectas Hacia Abajo Porque No Podemos Abrir Y Luego Caer La Luego Tienen Que Salir Ya Caídas Del Arbol Porque La Caída Del